Sencillamente somos aficionados al manga, al anime y a series de ciencia ficción o superhéroes en general con una particular inclinación por el anime y nosotros estamos disfrazados de los miembros de la organización Akatsuki, de la serie Naruto y Naruto Shippuden básicamente estamos disfrazados de los malos, por eso estamos todos iguales esto es el uniforme de la organización, capas negras con nubes rojas y en esencia eso es lo que estamos haciendo Hablame de esta movida, de lo que es el cómic en Montevideo Bueno, esto a pesar de que ya lleva varios años acá en Montevideo y sobre todo en Uruguay es relativamente reciente, aunque todo es relativamente reciente en este país porque somos los últimos en hacer lo que sea esto, el cómic en realidad ya lleva varias décadas, acá lleva poco más de 10 años pero básicamente es una celebración a la cultura popular y a las historias de ficción tanto de Oriente como de Occidente historias sobrenaturales, historias basadas en el folclore japonés y mayormente cómic norteamericano Bueno, en realidad nosotros tenemos diferentes ocupaciones somos personas que tenemos diferentes edades, diferentes carreras algunos de acá siguen estudiando, otros de acá trabajamos nos junta el interés común de venir a la convención de Montevideo Comics a divertirnos, a disfrazarnos de nuestros personajes favoritos es nuestra versión de pasar un rato entre amigos ¿Y el resto del año? ¿Cómo mueve en este mundo? El resto del año simplemente lo dividimos entre el trabajo, los estudios y los ocasionales los ocasionales momentos en que simplemente disfrutemos de esto ya sea yendo a un cómic, un manga o simplemente yendo al cine o actualizándonos con las series que son publicadas semana a semana desde Japón Esto ha sido Montevideo Comics el 17 y 19 de junio en el Sodre con una presencia multitudinaria de jóvenes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!